Bien, le doy la bienvenida a la ola virtual. Voy a proyectar la clase. Que lo tenemos presente. Este es el tema a trabajar el día de hoy. Ya. Muy bien. Por alto. Voy a instalar, bien. Listo. ¿Yumiko? ¿Brisa? ¿Escucha? ¿Me escuchan, no? ¿Todos me escuchan? ¿Tomara me escucha? Escucha, profesor. Profesor. Correcto. Muy bien. Teníamos el tema. Es monimia sintáctica 1. Este es el texto. Vamos a ver. En conclusión, acá se va a ver. Mira, para que diga palabras que varían de significado, obviamente que sí. Pero que tenemos que ver las palabras juntas y separadas, ¿no? Juntas o separadas. Ese es lo que vamos a ver. Bien. Entonces, para conocer ello, vamos a decir lo siguiente. Esta variación depende del oficio, obviamente, ¿no? De qué oración se les va a desempeñar. ¿Ya? Qué oración se les desempeña. ¿Correcto? En su categoría gramatical. Bien. Entonces, vamos con abajo y abajo. Este abajo junto y abajo separado. Si yo digo que se va a ser junto, voy a hablar de un adverbio de lugar y en otro hablamos de una preposición adjetiva, ¿no? A ver el lugar, a ver o no, se mantiene abajo mientras pasa el pedido. De un lugar. En el contrario, cuando es una preposición abajo separado, compro a bajo precio, ¿no? Ahí está. Abordo, abordo. Dice, abordo, punto del verbo abordar, ¿ya? Esta tarde, abordo, el tren. El otro abordo sería preposición sustantivo. Ella no iba a bordo. ¿Ya? Preposición. Alexia y Idaquies en el salón. Alexia y Idaquies en el salón. Sí, 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 ¿no? Bien. Vamos a aceptarlo. Y ya está. Correcto. Bien. Abulto, abulto, separado, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Abulto del verbo abultar, es decir, de un verbo, y eso va a significar exagerar, ¿ya? Ponderar, dice, me bajé porque abulto mucho, o sea, exagerar, algo de exagerar. Y el otro abulto es lo que es un modo adverbial, ya de un modo nada más, ¿no? Los adverbios tienen varios, ¿no? Pero en este caso hablamos de modo, estado, prácticamente. Abulto, abulto, víctor, le tiran la piedra, ¿no? Abulto, es estado. Cerca, acerca. Cerca, acerca, del verbo acercar. Ellas acercan, acercan su cara al espejo. Acerca, separado, esta es una preposición y adverbio, ¿no? Entonces, hablaron acerca de su problema. Acuestas, acuestas. Acuestas, junto, separado. En este caso, junto, desde un verbo, acuesta. Si está cansado, obviamente, debe acuestar, ¿no? ¿Por qué no te acuestas? Verbo. En separado, es una locución adverbial, ¿no? Cuando es una locución adverbial, vamos a tener, dice, sobre los hombros o las espaldas. En este caso, sobre los hombros y las espaldas. Motivo del incendio, salimos a todo, acuesta, ¿no? Muy bien, ahí está. El siguiente que tenemos, vamos a ver, afín, afín. Mira, es junto con tilde, otro separado sin tilde. Es junto, es un adjetivo, obviamente, que se va a significar próximo o continuo. Y ni aprobación, afines, ¿no? Continuo. Separado, logramos de modo, hagamos de modo de conjuntivo de final. Así que, a fin de que te tranquilices. Aparte, junto, aparte, separado. En la parte, eh, junto, vamos a ver, significa que cosa en otro lugar, distinto o singular. O también vamos a ver, con comisión de, al margen de, que era de estos dos. De entre ellos, los conejos, dicen, puso aparte alguno. Claro, ¿no? Un grupo a un lugar, otro lugar. Otro lugar. Aparte, cuando son separados, cuando hablamos de separados a la parte, mira que en este caso, una preposición más sustantiva. Así no irás a parte alguna, ¿no? Ahí está. Dame una preposición y sustantiva. Así mismo, junto. Así mismo, separado, juntil. Así, así mismo, mira. Los tres separados. La primera habla de cantidad. La primera habla de cantidad. Así mismo. También así mismo. Así mismo, ellos lo esperan. Cantidad. Así mismo, separado. Así mismo, al medio de modo, estado. De este modo, estaba así mismo con lo, como lo dejaron. Estaba así mismo como lo dejaron. El otro separado, todo separado, así mismo, habla de una preposición o pronombre. Todos los domingos se golpea a sí mismo, ¿no? Pronombre. Más preposición que tenemos, ¿ya? A es una preposición. Sí mismo viene por un pronombre, ¿no? Muy bien. Besa la mano. Besa la mano. La primera besa la mano que es junto, es un sustantivo. Al mismo tiempo, el sustantivo se escribe, uno dice, escribió un besa la mano en su carta. Es un sustantivo. El otro besa la mano debería ser de un verbo. ¿Ya? A ver, en el verbo, pues, artículo y sustantivo también, el novio besa la mano. Besa de besar a la joven. ¿Con qué junto? ¿Con qué separado? ¿Con qué tildado separado? La primera. Primero con qué que vamos a tener. Conjunción significa, en este caso, así que, se lo ha explicado, ellos se acompañan con que debes asistir. Ahí está, ¿no? Así que, ellos se acompañan al que debes asistir. El otro con qué, que es separado también, es separado, eso funciona como una preposición relativa. Entonces, cuando eso funciona como una preposición, decimos de discusión, encontramos la roca con que la golpearon. Y la última, el con qué, el otro con qué último, diría, en pregunta, preposición interrogativa, nada más. ¿Ya? ¿Con qué piensas pagarle? Preposición interrogativa. Cumpleaños, cumpleaños, junto, cumpleaños, sustantivo, celebrar a su cumpleaños. Y el otro es, básicamente, verbo y nombre, marco, cumpleaños, hoy. ¿Ya? Debajo, debajo. El debajo, junto, en la parte inferior, de algo, indica ubicación interior. Pero, pero, tomando otro elemento como referencia. Se mantuvo debajo del árbol, inferior, bueno, abajo. Y el de separado es, preposición, de, más, más, inferior. Muy bien. Se usa para indicar las características inferiores de algo. Es un caso de, bajo, este es de, preposición, bajo, este bajo, ¿qué diría qué cosa? Inferior. Nivel, o, de, venía en preposición, bajo, perfil, ¿no? También, habla de inferior. De, más, junto, de, más, separado. De, más, un adjetivo, junto, los otros, como resulta los otros, o restante. Los demás pueden irse, o sea, lo que, todo lo que, rest, lo que hay, de 20 personas, solo le dijeron 5, los demás, tendrías. El otro, de más, separado, es la oposición albervial, de, la palabra sobra. Esto está de más, por ejemplo, cuando está un cuaderno de más, en el escritorio. Perfecto, muy bien. De vuelta, de vuelta, de vuelta, junto, participio, cambiada, o restringida, dice, la mercadería, no fue de vuelta, no fue de vuelta. Y en otra frase, albervial, es de retorno, regreso, nuevamente. El niño se ríe, de nueve, de vuelta. Otra vez, sonríe. Entorno, punto, entorno separado, entorno junto al sustantivo, que habla del lugar. Este animal no sobrevive, fuera de su entorno, o sea, de su hábito. Entorno, frase albervial, alrededor, gira en torno a su eje, alrededor. Hacer, hacer, hacer con H, junto, es de un verbo, realizar, ejecutar, en este caso, debe hacer su tarea. Hacer, separado, expresión en que indica lo que sucederá en el futuro, generalmente como deseo esperanza. Ella aspira a ser enfermera, deseo. mediodía, 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 junto, mediodía, separado, junto, sustantivo, que ahora significa que hay cosas a las doce del mediodía, en punto, ya es mediodía, separado, mediodía, adjetivo, sustantivo, aparecieron a mediodía, a las doce. ¿Por qué separado con tilde? ¿Por qué separado sin tilde? ¿Por qué junto sin tilde? ¿Por qué junto con tilde? Cuatro por qué. La primera que va a ser con tilde es preposición más pronombre. Eso significa por cuál razón. Dile por qué no estuviste con ellos. Dile por qué no estuviste con ellos. En este caso, aquí tenemos en lo que es preposición o pronombre. El por, no, preposición. El por qué sin acento, sin acento ortográfico, este parado dice preposición o relativo. Equivale a, el equivalente. O la pul, por la cual, cual, por el cual, cual. No fue porque está ocupado. Este por es preposición. El otro por qué junto, conjugación causal. En este causal tenemos, por causa de. Está triste porque se enfermó. Mira, ¿por qué? Hay una causa, por eso está triste. Y él separa, junto con tilde, con qué. En este caso, con el acento ortográfico en una palabra, dice sustantivo. En plural es por qué. Ya, pues en este caso va a nombrar causa, motivo y razón. No sabe el por qué de su actitud. No sabe la razón, el por qué de su actitud, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ves? ¿A dónde con tilde o sin tilde? La primera con tilde es interrogativo, adjetivo interrogativo, que da lugar. Pregunto, ¿a dónde podría disparar? Lugar. Y el otro, ¿a dónde? Sin tilde, adverbio, relativo, de lugar, expresa, la división de un movimiento. Desciende al infierno, ¿a dónde? Va a buscar, a la, buscarlo, la diosa madre. Que te va a dar, pero hablaría, lugares, expresa, de visión, de un movimiento. Arriba solamente, de lugar. El otro, es dónde. El término, es dónde con tilde, es dónde sin tilde. El término, es dónde con tilde, vamos a tener un arreglo interrogativo, exclamativo, de lugar. Mira, dónde, he ido a parar. Y el punto sin tilde, arreglo relativo, de lugar, arreglo relativo, de lugar. Que introduzca oración subordinada, con antecedentes, o sin él. Fueron, hasta el, hasta la casa, donde, él se alojaba. Bueno, acá, arreglo de lugar. El otro, arreglo de, interrogativo, y exclama, sí, ya, sí. Ahora sí, chicos, vamos a ver nuestro ejercicio. Bueno, esto es la primera, uno y dos pasos, quiero desarrollar aquí, resolviendo en clase. ¿Qué oración, respeta, un uso correcto, de la palabra, a dónde, o dónde? A ver, por interno. Vamos a ver. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Claro, ¿no? Es la, 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 la C, ¿no? ¿A dónde viajarás mañana? Porque es pregunta. Completa, adecuadamente. ¿Con qué salgas en palo no será suficiente? Por lo tanto, dime, ¿con qué piensas matarlo? El arma, ¿con qué lo hagas? Debe ser letal. La D, la 2, a ver. Muy bien, ¿no? La E, la M, es el con qué. En este caso, no encajaría la E, ¿con qué? ¿No? Porque este con qué separado, tienes que tener en cuenta que este con qué separado, aquí está relacionado. ¿Ya? Separado de esto, porque es una, algo, una preposición relativa. A ver. Por lo tanto, tiene que ser, junto, ¿verdad? Tiene que ser junto. Por lo tanto, es la D. Completa, adecuadamente. Voy a buscar esto, muy grande. Ahí. Completa. Completa. Adecuadamente. Voy. Una propuesta para solucionar tu, tu. A ver. Constante. La número 3. Correcto, ¿no? Las críticas tenían la E. A ver, vamos viendo la, vamos viendo, en un buen momento, la 4, el número 4. Era 4. ¿Qué? year. La número 4. Es una rodzicia, ¿no? Se, vosotros, ¿no? Me volví a, si me pijen, ¿no? Gracias. ¿Por qué no acabamos las cuatro, entonces? ¿Tonalizaron? ¿A ver a cuatro? ¿Claro, no? La C, ¿no? Claro, la C. Muy bien, es la C. Correcto. ¿Cinco? Señales de oración que presenta error. Error al escribir. ¿Cinco? Un error al escribir. Muy bien, Tracy. Aquí tendríamos, entonces, desarrollo de su característica, práctica de razonamiento verbal a fin de criticar a periodos como el popular, ¿no? Por lo tanto, en la C5 tuvimos la B. ¿Sí? Completa adecuadamente. Si no estudio, si no estudio con esmero, está de más que vaya al examen de nombramiento donde todos van para cumplir sus objetivos. A ver, en esas seis, ese de más debe ir juntos, separados. Porque sería junto, diría de más, sería junto, diría de restante. ¿No? Por lo tanto, aquí tendría que ser separado. Si no se ha separado, tenemos que encajar con la letra E, ¿no? ¿Qué oración está escrita incorrectamente? Siete. La E, a ver, vamos a ver por ahí. Me pregunto por qué el poeta escribe. Me pregunto por qué el poeta escribe. No sé por qué descufías de mí. Ah. ¿Cuál de ellos? Venimos ahí. Ese por qué separado con tilde, que haría pronombre, una preposición más pronombre. Y al contrario, el junto, el por qué junto con tilde sería... Incluso, no causa, razón y efecto. Causa, razón, motivo, que voy a tener, ¿no? Me pregunto por qué el poeta escribe. Me pregunto por qué el poeta escribe. ¿Y una causa? ¿Una razón? No, ¿no? Ahí tendríamos... Aquí, porque me dicen incorrectamente. No sé por qué desconfías de mí. Allá, en este caso, ¿por qué? Esto sería una preposición, ¿no? Esa es una preposición. Por lo tanto, se había escrito. Aquí estaría la respuesta. La E. La ocho. ¿Qué requiere? Dice, ¿qué oración está escrita ahí correctamente otra vez? A fin de que regreses, le tendió una trampa. Que te había basado aquí. La ocho. Tuvo un fin. Una idea sin que yo la mía. La D me dice, a ver. Implementamos las medidas a fin de conseguir mejor. Este da fin. En fin, perdón, que tenemos ahí. Tenemos que ver cuándo lo vamos a emplear. El afín junto, vamos a tener que ser un asesivo. Próximo, ¿no? Y la D dice, implementamos las medidas a fin de conseguir mejor. Y el otro, el afín también, dice, tuvo una idea afín a la mía. Incorrecto, ¿no? Y separados del afín, tenía que de modo conjugación, de final. De final. A fin de que regreses, le tendió una trampa. Eso estaría bien. Implementamos las medidas a fin de conseguir algo. Claro, ¿no? Ahí estaría. Correcto. Y la D. Nueve. Señala el enunciado escrito, incorrectamente. Caso. A ver. Incorrectamente. El término aparte, 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 separado, ¿qué significa? Una preposición más sustantivo. Y junto, tendría que ser cosa, junto, tendría que ser lugar. ¿No? Lugar. En este caso, tendríamos la... La E, ¿verdad? La E. ¿Cuál opción está descrita incorrectamente? ¿Cuál está descrita incorrectamente? A ver. Asimismo, este es el que tenemos que tener separado. Por lo tanto, aquí está. En detalle. Completa el enunciado. No teníamos con qué pagar el alquiler. Término con qué. Separado junto. Claro, ¿no? Muy bien. Separado. Completa el enunciado. Iremos de compras. Asimismo, creo que apoyaré para ver algunos modelos. Aprovecharé, perdón. Aprovecharé ver algunos modelos. Asimismo, junto. ¿Compre el enunciado? No. Asimismo. Habla de uno mismo. Por lo tanto, es la C. Complete el enunciado. No existe otra forma de lograrlo. Porque las demás no están al alcance. A ver. Los demás no están participando. No, solamente hay uno estudiante, uno y dos que están participando. Además, por favor. El por qué separado, el por qué separado que nosotros estamos viendo ahí en la pantalla. En este caso sería una preposición relativo. No, no. No diríamos completo. No existe otra forma de lograrlo. Porque separado. Ahí. A ver. Las demás no están al alcance. Pero demás, ahora junto. Habla de otro. Los restantes. Ya. Todo se ve bien ahí. No, no sería la E ahí. En la número 13. Pero ahí sí sería la C. La C. ¿Qué grafema completa el espacio? A ver. ¿Qué grafema completa el espacio? La A. La A, ¿no? Muy bien. ¿En qué espacio se emplearía la expresión mediodía? Pasada a la 12. Bueno, quedamos Digamos, tuvo Medio día estuvo nublado Vamos aquí ¿Qué oración está escrita incorrectamente? Y reforzamos ¿Qué oración está escrita correctamente? Vamos chicos, tienen que participar, por favor Y ya reforzamos lo aprendido Pongan el número y la letra ¿Cuál debe ser aquí? Muy bien, claro que sí ¿Algún último la C, no? Muy bien, correcto Dos ¿Qué alternativa está escrita correctamente? Correctamente A ver, vamos a la dos A ver, voy a empezar a preguntar uno por uno No estamos participando, chicos A ver, vamos a sentar por aquí A María Jesús ¿Cuál es su respuesta? La número para usted Estudiante María Jesús ¿Cuál sería su respuesta? En este caso La número dos para usted ¿Qué alternativa está escrita correctamente? ¿Qué alternativa está escrita correctamente? ¿Incorrectamente? Correcto, perdón ¿Correcto? A ver, dice ver el término a dónde el término a dónde con tilde en este caso sin tilde pero habla del lugar hay que volver a donde no dejaron muy bien no habrá de lugar correcto 3 que oración está escrita correctamente 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 claro no todo lo que está a bordo debe regir la opción está escritas correctamente otras correctamente somos correctamente deja todo lo que es de bajo valor ahí estaría qué alternativa está escrita correctamente digamos con lo correcto no ha sido de vuelta a la pelota estaré de vuelta dentro del mes de no no la mercadería se fue de vuelta para estar porque estaba valorada esto de vuelta de vuelta es el problema no de vuelta juntos cambiada no cambiada muy bien apareció cargo a carahuanco y amilet romina en el salón me confirman ahí ya listo que enunciado ya muy bien 16 que enunciado está escrito correctamente correctamente hoy sólo se trabaja trabajar a mediodía a ver mediodía dice a la 12 al mediodía no habrá sombra claro no que lo dice mediodía que se refiere pasado no pasado a ver al mediodía no habrá sombra pasaré mediodía contigo en la playa el separado es un adjetivo no es antiguo solo tengo respuesta de algunos los demás a ver estaríamos viendo la de no indica la alternativa que que de acuerdo al uso correcto de las reglas de ortografía es una idea coherente y que porque me has preguntado si si aquella luz las no hago las de luz ese por qué, por qué por qué con tilde separado a qué se refiere con la preposición más pronombre y el junto tenía que ser exclusivamente para las preguntas directo o indirecto muy bien aquí estaría